Los gigantes del Dicast. La fascinación por los autos miniatura es un negocio billonario. El fascinante universo de los autos miniatura no solo ha capturado la imaginación de los niños a lo largo de generaciones, sino que también ha atraído a millones de empresarios, inversionistas y coleccionistas apasionados de todas las edades. Este video te sumergirá en la fascinante historia del diseño, la ingeniería, la manufactura, la distribución, la logística, la mercadotecnia, la promoción y la publicidad de estas marcas emblemáticas. Conocerás los orígenes y el desarrollo de sus marcas y las estrategias que las distinguieron. Aprenderás de las tácticas, campañas y logística que emplearon y cómo han evolucionado para enfrentar a los desafíos del presente y futuro, incluyendo la aparición de la inteligencia artificial, nuevos medios y competidores. México se puso creativo con los juguetes en 2022, pero parece que la magia de los juguetes disminuyó un poco. La producción de juguetes en México tuvo altibajos en la última década, y en 2022 valió 3 mil millones de pesos mexicanos, mil millones menos que el año anterior. Pero nuevas oportunidades se presentan, y por eso Mattel, la empresa que fabrica Hot Wheels y Matchbox, trasladó sus operaciones de fabricación en Norteamérica a Nuevo León, en México. La planta de Montoy en Nuevo León ahora combina las operaciones de fabricación de Tijuana en México y Montreal, Canadá. Esta medida refleja la estrategia global de Mattel para mejorar su cadena de suministro y producción, apuntando a la eficiencia y la calidad en la fabricación de sus productos. Tener plantas en diferentes partes del mundo, permite a Mattel acceder a los mercados globales de manera más efectiva, y beneficiarse de las diversas habilidades técnicas y recursos disponibles en cada ubicación. La fabricación de millones de automóviles en miniatura cada año, muestra la complejidad y escala de sus operaciones, adaptándose continuamente a las demandas del mercado y las innovaciones tecnológicas en el diseño y producción de juguetes. Detrás de cada modelo hay una historia de innovación y competencia. Hoy exploramos el mundo de Matchbox y Hot Wheels, los titanes del Diecast, que han convertido esta fascinación en un negocio billonario. Mattel, con su línea Hot Wheels y ahora también con Matchbox, han marcado la pista del coleccionismo y el juego. Desde la caja de cerillas que dio nombre a Matchbox en 1953, hasta la revolución de Hot Wheels en 1968 con sus pistas naranja, estos gigantes han definido lo que significa jugar y coleccionar autos en miniatura. En 2022, Mattel invirtió más de 534 millones de dólares en publicidad y promoción, demostrando su compromiso con la marca y su legado. La innovación ha sido clave en el éxito de estas marcas. Hot Wheels, por ejemplo, cambió el juego con sus ruedas Redline, permitiendo velocidades sin precedentes y una estética deportiva que imitaba los neumáticos de carreras reales. Este avance no sólo mejoró la experiencia de juego, sino que también estableció nuevos estándares en el diseño de autos miniatura. El proceso de creación de un auto miniatura es un viaje desde la idea inicial hasta la distribución final. Con la ayuda de tecnologías como el diseño asistido por computadora y el modelado 3D, los diseñadores e ingenieros transforman conceptos en modelos detallados. La manufactura del Dicast ha mantenido su esencia y permitido que cada modelo sea una obra de arte en miniatura. Desde 1968 hasta la fecha, se han producido aproximadamente 6.000 millones de autos Hot Wheels en miniatura. Esto significa que se han fabricado alrededor de 17 autos Hot Wheels por segundo y 519 millones por año. La cantidad es impresionante y demuestra la popularidad de estos autos de juguete. Esto ha contribuido a mejorar la precisión de los moldes y la calidad de los materiales ha incrementado la fidelidad y durabilidad de los productos finales. Los vehículos en miniatura salen de la fábrica con un acabado gris. Por lo tanto, la aplicación de pintura y la colocación de calcomanías son etapas esenciales para que el juguete resulte atractivo. La logística de distribución ha evolucionado con sistemas de gestión avanzados y alianzas globales. Los gigantes como Hot Wheels producen cientos de millones de autos anualmente que requieren alianzas, sistemas y flujos de trabajo administrados con inteligencia artificial y procesos de desarrollo humano de excelencia. Mattel ha hecho alianzas con compañías famosas como Disney, Nintendo, DC Comics y Marvel para hacer sus marcas más populares. Esto ha resultado en la creación de productos especiales que mezclan autos diminutos con personajes famosos de películas y juegos de la cultura popular. También ha realizado alianzas creando autos en el estilo de Hot Wheels. Chevrolet ha creado algunos autos basados en modelos de Mattel a lo largo de los años. El Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition conmemoró el 50 aniversario de Hot Wheels. En un entorno cada vez más digital, Matchbox y Mattel se han visto obligados a ajustarse a nuevas formas de juego y coleccionismo. La inteligencia artificial, juegos y pistas de carrera electrónicas y las películas promueven la expansión hacia nuevas plataformas mientras mantienen la esencia de la marca que los ha vuelto queridos por generaciones. Sigue nuestros cursos y aprenderás de autos, juguetes y también de diseño, ingeniería y estrategias de marketing de estas industrias. Suscríbete y muchas gracias por compartir y darnos like. No te pierdas nuestra conferencia de inteligencia artificial y sus implicaciones en la sociedad de la información.